Hoy estamos inaugurando la muestra permanente que tiene el Museo de Arte de Tigre, toda la colección que forma parte de nuestro patrimonio. Esta obra va a durar hasta el mes de junio del año que viene y va a mostrar cuál es el acervo patrimonial que tiene el municipio de Tigre para que todos nuestros vecinos puedan contemplarlo. Y además hoy un proyecto que se denomina Atracción en Movimiento y que se hace en conjunto entre el Museo de Tigre con el Colegio Marcos Astre y que fue premiado por la Universidad de Bologna. Para nosotros es un honor porque además el proyecto tiene un contenido muy importante y muy caro el sentimiento de los vecinos de Tigre, porque habla de las casonas de nuestro Tigre, casonas que debemos cuidar, que forman parte de nuestro paisaje y de nuestro patrimonio histórico. En función de ello, este premio y este trabajo de los chicos del Marcos Astre se vuelve muy valioso. Creo que este museo es muy importante para Tigre, pero para todo el país también. Y estoy muy orgullosa de haber sido elegida para conducir esta parte de la historia del MAT. Realmente me parece un lugar encantador. Hemos recibido condecoraciones muy importantes como la de la revista Condé Nast que dice que somos uno de los 15 museos más bellos del mundo que fue cimentada con 10 años, no es de hace poquito sino ya de 10 años de actuación. Este museo es un ícono, un lugar en donde nadie puede dejar de visitar. Quien visita a Tigre tiene que venir a visitar el museo porque es como en las ciudades donde están los monumentos icónicos. Este es uno de ellos, forma parte de lo que es la identidad de Tigre y de un momento histórico de Tigre. Y en ese contexto también, esto era un club, un club de baile y se pudo recuperar gracias en primer lugar al intendente Néstor Obdulio Posi que hizo la expropiación de este predio y en segundo lugar la restauración que fue una obra muy importante hecha por el intendente Hubieto.